Desde muy temprano Isabel y su padre Don Germán inician los preparativos para vender sus plantas conocidas como suculentas, con mucha delicadeza y cuidado. Tienen un pequeño puesto en Echo Park donde venden estos arreglos con el nombre de Suculents Hope for Life o Suculentas Esperanza de Vida. Eché a andar mi cabeza con las ideas nuevas de las plantas y así fue como nació. Hubo sí noches enteras en que yo pensaba, qué nombre ponerle a esto que acaba de nacer. Con esta situación tan estresante de un diagnóstico de Alzheimer, ver a mi papá sentado en este rinconcito solo mirando para el cielo o para abajo y así fue como nació. Y según Isabel, milagrosamente las plantas lo sacaron de un vacío mental. ¿Las plantitas son como sus amigas? Sí, como no, la planta quiere que la hable uno, se le habla a las plantitas. ¿Y qué les dice? Que lo que quieren, como yo me fijo, parece como que me hablan también, yo quiero esto, yo quiero lo otro, porque tienen los tres factores importantes. ¿Cuáles son? Agua, aire y sol. El cambio ha sido radical, con ilusión se entrega a crear estos hermosos arreglos que salen a vender cada sábado, lo que además le ayuda a combatir el mal humor de no acordarse de las cosas. Enfadoso, porque la mente estaba trastornada, pero por la gracia de Dios, yo soy feliz el día de hoy, yo creo que soy el hombre más feliz, de veras. Yo fui a la Marqueta de las Flores a Los Ángeles y conocí las suculentas y me enamoré de ellas. Y las traje pequeñitas para hacer solo una sola decoración. Enseguida mi papá siempre ha vivido conmigo, empezó a ver que crecían y crecían. Él tiene muy buena mano para las plantas y empezó a quitar pedacitos y a pegarlos. Y así nació todo este mundo tan hermoso de las suculentas. Este jardín terapéutico que evolucionó en un próspero negocio, comenzó con solo 20 dólares, aunque no ha sido fácil para Isabel. Yo soy CNAI certificada, trabajo cuidando personas con Alzheimer, pero cuando te llega a tu casa y te dicen que alguien bien cercano a ti lo tiene, se te acaba el punto. En medio de sus lagunas mentales, don Germán sabe que algo le sucede y lo explica a su manera. Hay veces que me pongo a leer así, libros ahí, y no, no se me quedan, pero ahí voy poco a poquito esforzándome, esforzándome para que la mente se vaya adaptando a eso. Porque la mente también quiere que uno coopere. Los síntomas de su enfermedad comenzaron en el 2019. En ocasiones perdía las llaves o se quedaba pensativo por horas, hasta que Isabel lo llevó a evaluar. Él llegó de trabajar y se sentó en la sala y lo miré muy pensativo y le dije, ¿qué pasó papá? Y ya me dijo, pues fíjate que entré a un baño público y cuando salí ya no me recordaba para dónde ir. La bendición más grande es que el diagnóstico de don Germán se hizo a tiempo. Según los médicos, su Alzheimer está en una etapa temprana y los medicamentos disponibles pudieran ayudarle a demorar la pérdida de su memoria. Según Isabel, en este momento su padre se olvida de eventos recientes, pero recuerda mejor memorias pasadas y hasta su filosofía de vida. En primer lugar, para forzarse la vida, no hay que enojarse. Hay que tratar de dominar la mente un poquito con la gracia de Dios. Y después, a ver qué se va a hacer con la gente de afuera, amarlo. Un amor que todos los días lo rescata de su enfermedad. Es que la motivación y el amor pueden hacer milagros. Isabel nunca imaginó que la buena mano de su padre iba a ser la garantía del éxito de su emprendedora apuesta con las plantas sanadoras.